Estamos hoy reunidos por un día especial en ocasión de la visita del presidente que en sí ya es un evento para nosotros porque la primera vez que Argentina visita una televisión informal con los descendientes de los georgianos, con nuestros amigos los de un departamentario que acompaña al presidente el vicepresidente del parlamento, el señor Georgi Baramidze, el presidente y María Gokidze que son respectivamente directora de relaciones internacionales del parlamento y he enviado mail diciendo que sería sin corbatas y lo siento que fue el último momento ahora me van a hablar unas palabras de saludación y propongo que sea ahora me van a hablar para los 할�ores gracias a ti morrido yo soy más fuerte en la gente ahora me voy a hablar por ejemplo, yo me voy a hablar pero hoy me voy a hablar de esta noche desde este momento de este momento desde este momento en este momento el pompito de la ciudad de la ciudad. El Hambaño de los primeros males de los niños se preparaba para hacer una absorción sancionada. Y luego se levanta de la tierra de los muchachios delagos, y se levanta de la tierra de los muchachios y las piezas de los muertos. El transformador de los luchadores nos va a asustar a la tercera causa y la gran fuerza de la tierra. No hay historia, no hay tradición, no hay cultura, no hay culturas. Y así la situación no ha sido la administración de la base de la comunidad de Venezuela. Y en este momento, a que nos llamamos a la amistad y a la primera vez, a la clase de la Casa de Venezuela, a la primera vez, a la primera vez que a la comunidad de Venezuela, y a la primera vez que nos propone una nueva posición. Necesita la presencia de un estado fuerte para que pueda tomar Gracias. de los ciudadanos que hicieron el placer de la economía de Marx y la empresa en esta zona de contacto. en caso de los Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.